Yo soy Ana Polonia Araramina, mi edad son 57 años, me dedico a los oficios varios porque ejerzo la agricultura, la minería y cualquier otra cosa que pueda. Vengo de una familia humilde, afro y pues la verdad no hemos tenido la oportunidad de estudio, hay muchas mujeres que quisieran irse, pero de todas maneras tenemos que practicar la resistencia, no dejarnos sacar del territorio, no nos respetan como tal, como mujeres, hay maltrato, hay muchas jóvenes que han sido violadas cuando tuvimos aquí el conflicto armado. Pues Clemencia se entera que allá en Palo Blanco había un grupo de mujeres y llegó hasta allá, pues yo era la líder del grupo y para mí me sonó interesante, yo traté de hacer la conexión con ella, nos conectamos y ahí estamos. Es importante que las mujeres nos organicemos a nivel local, regional y nacional porque hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer y el respeto por los derechos humanos solo es posible en la medida en que levantemos las voces y nos hagamos sentir. Son en la Asociación Municipal de Mujeres de Buenos Aires y está conformada por 12 grupos de mujeres de 12 veredas, somos 220 mujeres afrodescendientes y como población afro y especialmente como mujeres tenemos unas situaciones particulares que nos han marcado durante toda nuestra historia de vida. Entonces nosotros nos discriminan tres veces por ser pobres, por ser mujeres pero además por ser negras o afrodescendientes y bueno vamos en esa en esa meta de poder crecer no solo organizativamente sino en el tema de cualificarnos y de tener mejores herramientas. Estar ahí en la Asociación de Mujeres me ha servido muchísimo porque he aprendido muchas cosas para qué mi vida cambió. Tengo mi finca que con apoyo de la Asociación la he logrado a mis cuarenta y pico de años comencé a estudiar porque yo en ese tiempo pues prácticamente yo no sabía leer, no sabía escribir, pues no he aprendido lo mismo que uno aprende normal, pero bueno, en algo me defiendo. Un solo palo nos llama mamón y así si una sola mujer sepa reclamar pues no va a ser escuchada, no va a ser oída. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.